Amigos empresarios, trabajadores, afiliados y comunidad en general, reciban todos un saludo muy especial. Su caja de compensación familiar, pensando en la protección, en la seguridad y en la salud de sus afiliados y todas las personas, sigue tomando y reforzando las medidas necesarias para lograr contener la propagación del coronavirus. También hemos dispuesto todo lo necesario para que sigamos conectados desde el humano y desde la virtualidad a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web y nuestras líneas telefónicas. Allí ustedes podrán encontrar una oferta que hemos dispuesto en materia bibliotecaria, educativa y desarrollo social. Recuerden que el compromiso es de todos y debemos colaborar para que esas medidas preventivas que ha dispuesto el gobierno nacional y las autoridades locales puedan ser una realidad en beneficio de todos nosotros. Un abrazo.